A ver cómo estamos, hay que encendernos Dicen que esta noche se baila y se bebe Leo, nos fuimos al perreo Esta noche voy al perreo Voy al jagueo Esta noche voy al perreo Voy al jagueo Yo me la pinta de rima entera Tengo mi cuarto y me gusta el perreo Esta noche estoy viendo ese gato Por razones que ya llego el gato Esta noche lo que a mí dedico Es que traje la suela los zapatos Esta noche se bebe mujer Esta noche se bebe rosé Me lleno con la velita prendida Pa' que me rumble como él Esta noche me siento contento Y le doy gracias a Dios Y yo mismo beso corto Con el desliz que me dio Voy para la calle esta noche Y vamos como un derroche Solamente de una espada Porque de una espada Porque de una espada Y yo mismo beso corto Voy al perreo Voy al perreo Voy al jagueo Y yo te traigo este mambo Pa' que tú lo sueltes con tu virreo Lo sueltes con tu virreo Y lo sueltes con tu virreo Oye y qué lo quiero Empezar a ser Esta noche voy al perreo Voy al cangrejo Esta vaina pa' bailar pa' gozar Esta vaina pa' bailar pa' tripiar Esta noche voy al perreo Voy al cangrejo Mírame la cinta en mi mentero Tengo mi fuerte y me gusta el perreo Esta noche estoy yendo sacando Por las horas que te tengo al gato Esta noche lo que pide discote Que bralda la suele de los zapatos Esta noche se bebe moe Esta noche se bebe rosé Me quiero con la pinita prendida Pa' que me alumbre como es Esta noche me siento contento Y le hice gracias a Dios Y yo mismo me soporto con este swing que me dio Voy pa' la calle esta noche Y vamos con un derroche Solamente Dios me para Porque como dice Esta noche Voy al perreo Voy al cangrejo Y yo te traigo este Rambo Pa' que tú lo sueltes con tu meneado Oígate Oye, esto suena Oye, esto suena Oye, esto suena Hoy voy a beber Hoy voy a beber Porque tengo papeletas Traigo un par de litros wikis Que me laven la jipeta Pónganse parruca ¡Hey! Esta noche habrá la junta Que esto es de amanecer Todo el mundo está bailando Que vengan las mujeres ¡Hey! Todo el mundo a disfrutarlo Mira que yo estoy contento Esta noche está arrasando Vamos a amanecer ¡Hey! Todo el mundo vacilando Esta noche es tercer día Yo te voy a dar un bambú Hoy voy a beber Porque tengo papeletas Traigo un par de litros wikis Que me laven la jipeta Pónganse parruca ¡Hey! Esta noche habrá la junta Que esto es de amanecer Todo el mundo está bailando Que vengan las mujeres ¡Hey! Todo el mundo a disfrutarlo Esta noche estoy contento Todo el mundo a vacilarlo Vamos a amanecer ¡Hey! Esta noche estoy servido Yo te mira vacilando Yo te voy a dar un bambú Pa' que no te beso porque ¡Oye, Pedroso! ¡Pero de esos chavos! 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 Con los chavos con los marques Con los vagos ¡Vamos enino! Fragilis, Fragilis, el cabecero Y la cintura, la cintura Sueldo, tu sabes que Fragilis, Fragilis, el tipo de siempre Fragilis, Fragilis, el cabecero Voy a beber, porque tengo papeletas Voy a beber, porque tengo papeletas Voy a beber, porque tengo papeletas Voy a beber, hay ron Tequila, cerveza, con jacarí, con cazón Voy a beber, con cuervo, no ¿Qué pasa? Hoy voy a beber, porque tengo papeletas Hoy voy a beber, porque tengo papeletas Voy a beber, porque tengo papeletas Voy a beber, porque tengo papeletas Voy a beber, con Mónica Voy a beber, con Robert Con cuervo, con la gente de Juegos Con regalina, con mariposa Con lo que hizo el mundo ¡Qué cremos! ¡Aplausos!